Dios, os cuanté en su santo amor, para la vida viviremos, para la vida regresaremos, para siempre con el Salvador. Al herir de Jesús nos veremos, para los bienes de nuestro Salvador. Reunimos todos, seremos, un reino nuestro, buen pastor. Dios, os cuanté en su santo amor, que no ha sido la peligrosa, que no ha sido la peligrosa, todos, seremos, y si temor. Al herir de Jesús nos veremos, a los bienes de nuestro Salvador. Reunimos todos, seremos, un reino nuestro, buen pastor. Dios, os cuanté en su santo amor, Dios, os cuanté en su bandera, Dios, es fuerza y gran bandera, Dios, es el Espíritu Consolador. al herir de Jesús nos veremos, a los bienes de nuestro Salvador. Reunimos todos, seremos, un reino nuestro, buen pastor. Dios, el Espíritu Consolador. Dios, os cuanté en su santo amor, por su gracia, por su gracia los sostén, hasta que el sueño nos promesa, para llevarnos a su bello hogar. Madre y Jesús nos veremos, para los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos, un rey y con nuestro buen pastor.